Mario Almada nació el 7 de enero de 1992 en la ciudad de Guatabampo, Sonora, y fue uno de los actores más reconocidos en México, en donde dejó una trayectoria cinematográfica inigualable, con más de 300 filmes a lo largo de más de 70 años en el medio, los cuales hicieron de este hombre un personaje emblemático en la historia del cine mexicano. Almada se caracterizó por aparecer principalmente en el cine mexicano de acción, y uno de sus papeles más reconocidos es el de justiciero. Se inició en el medio como productor, pero posteriormente se consolidó como actor. Películas como Nido de águilas y Los jinetes de la bruja fueron los primeros filmes donde demostraría su talento, al lado de su hermano Fernando Almada. Para finales de la década de los 60, Mario junto con su hermano ya empezaban a consolidarse como protagonistas en western mexicanos como Emiliano Zapata, pero fue hasta 1969 en donde Mario obtiene un papel en la película El Tunco Maclovio, donde gracias a su actuación obtuvo el premio Diosa de Plata al mejor actor coprotagónico. El pistolero es sin duda una figura que miles de personas a lo largo de los años recuerdan bastante, y fue tanta su fama que durante la 55ª edición de los premios Ariel, el actor y productor fue reconocido con el Ariel de Oro por sus siete décadas en el cine. Entre sus películas más recordadas se encuentran La Viuda Negra, Sangre de Traficante, El Precio del Poder, El Infierno y El Centenario, con las cuales logró posicionarse como uno de los mejores actores de todos los tiempos en el cine mexicano. Mario Almada murió el 4 de octubre de 2016 por causas naturales a la edad de 94 años, dejando un legado de éxitos que trascendieron más allá de México. Información Fernando Ruiz, Notimex.